La nueva creación en la vida en el área de la vida en el área en el área en el área la venida la nueva creación de la vida y la de la vida de la vida el 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 la nueva creación, creación divina, dale que te vamos a darle con excelencia, yo la profeta, crece la pertencia, me cuento cuando toco la iglesia, pero lo que hago lo hago con excelencia, ya subimos cuando elevo la fe, que se dorme, que ya se meto a la vida, de mi dentro, de mi vida, que llego, de la vida, de la venida, de la venida, la nueva creación, creación divina, de la venida, la nueva creación, creación divina, la nueva creación la nueva creación divina la nueva creación divina el nuevo round la de Kenting vamos a empezar para nosotros detenemos siempre le cantamos Estamos los que quieren, como lo invito, para ustedes. Vitaly Kempick, desde la avenida, la nueva creación, creación divina. Vitaly Kempick, desde la avenida, la nueva creación, creación divina. Vitaly Kempick, desde la avenida, la nueva creación, creación divina. Vitaly Kempick, desde la avenida, la nueva creación, creación divina. Vitaly Kempick, desde la avenida, la nueva creación, creación divina. Vitaly Kempick, desde la avenida, la nueva creación, creación divina. Vitaly Kempick, desde la avenida, la nueva creación, creación divina. ¡Gracias!